Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a hablar sobre la herramienta nubedepalabras.es que nos va a ayudar para realizar una representación visual del texto. Esta es una herramienta muy útil que nos va a ayudar para generar en este caso materiales para nuestros contenidos. Podemos a partir de acá generar una nube de palabras para nuestro powerpoint, para nuestro blog, para nuestro material en Word por ejemplo. Entonces nos va a ser útil para eso y también nos da la posibilidad de compartir en nuestras redes sociales. Para poder trabajar con esta herramienta, fíjense que nos vamos simplemente hasta nubedepalabras.es y nos vamos acá hasta donde dice archivos y acá en archivos tenemos la posibilidad de pegar el texto directamente, de abrir el documento donde se encuentre el texto que nosotros necesitamos hacer la nube de palabras. Podemos abrir una URL también, por ejemplo si nosotros tenemos una página, un foro por ejemplo, o una wiki, por ejemplo. Le podemos pasar el enlace y directamente nos puede hacer la nube de palabras de lo que está en ese blog, por ejemplo. También permite abrir documentos Office y también abrir documentos en PDF. Bueno, en mi caso yo voy a pegar directamente el texto que yo ya lo preparé previamente. Fíjense que uno puede preparar, digamos, los tópicos más importantes del tema que va a desarrollar con sus alumnos y lo puede, por ejemplo, disponibilizar esto una clase antes poniendo los tópicos principales, por ejemplo, y para que la siguiente vez que vengan los alumnos uno le pueda usar esta nube de palabras, por ejemplo, para hacer preguntas sobre las definiciones de las palabras que están dentro de esta nube de palabras, por ejemplo. O sea, sería también útil desde ese sentido. En este momento nos está preparando la nube de palabras. Fíjense que ya esta es la nube de palabras que nos está creando en este momento, pero nosotros podemos personalizar este tamaño. Fíjense que estamos personalizando este tamaño acá y a partir de acá uno puede también después consultar consultar la lista de palabras que están apareciendo en este caso dentro de nuestra nube de palabras. Bien, entonces, acá simplemente le damos el cambio de orden. Acá en las grietas podemos hacer de que, digamos, tenga una separación un poco más interesante. Acá nos da la opción de seleccionar si queremos mostrar solamente en horizontal, ok, o si queremos mostrar desde diferentes, desde diferentes ubicaciones en este caso. Por ejemplo, la diagonal podría ser también, por qué no. Después acá tenemos otras opciones que nos da en este caso para el invertido. Si podemos invertir esto o lo dejamos así. En cuanto a la forma podemos seleccionar formas o podemos seleccionar letras o también podemos seleccionar uno de estos iconos que está acá. Inclusive nos da la posibilidad de subir nuestras propias imágenes. En este caso, simplemente voy a utilizar una forma. Voy a ver cómo quedaría esto acá. Fíjense que esto está quedando bastante bien así. Pero le puedo cambiar a otra forma que a mí me parezca. digamos, ahí está. Voy a quedarme con este por el momento. Luego, uno le puede poner máscaras. Fíjense que ahí se observa mejor esto. O le puedo quitar la máscara y se queda tal cual como estaba antes. En cuanto a los temas, uno puede elegir diferentes temas. Esto ya depende del gusto de cada uno de ustedes. Entonces uno puede seleccionar el tema que más le guste. Acá, en cuanto a los colores, uno puede también aplicar máscara y de acuerdo a eso ir aplicando ciertos colores. En cuanto a la fuente, uno puede cambiar la fuente de la letra. Está en pacífico ahora. Pero, por ejemplo, puedo utilizar el O. Tengo una lista de letras que puedo utilizar. Overpass, las Sans Serif, que son los tipos de letras accesibles en este caso. Entonces, puedo quedarme con esta opción. Y acá hay un asistente que te ayuda para poder, en este caso, trabajar dentro de esta plataforma. Una vez que lo tengamos listo, simplemente nos vamos acá en Archivo y le decimos que queremos guardar este documento. Al decirle que queremos guardar este documento, le podemos llamar, en este caso, Fuente de Información. Ok. Y le doy en Aceptar. Y ahora, fíjense que me está guardando con un tipo de archivo. Voy a volver otra vez acá, porque yo quiero guardar esto. Abrir documento, guardar en abierto, guardar. No me está dando la opción para guardar como imagen, tipo de archivo. Ok. Voy a ver, voy a personalizar. A ver, guardar, pegar, url. Ah, perdón. Guardar como imagen. Ya me estoy... Ahí está. Guardar como imagen. Perdón. Ahí ya lo tengo. Le digo que quiero guardar como PNG y lo guardo. Bueno, este tipo de cosas suele pasar. Y simplemente me voy hasta acá. Lo guardo y ya lo tengo listo para después poder trabajar. En este caso, esta imagen en otro lugar. Bien, amigos. Esto fue lo que yo quise compartir con ustedes. Espero que el video les pueda ayudar para poder crear sopas de letras. Y utilizarlo como imagen dentro de sus trabajos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. I will surreal. I willar y se ha��ado de manera mága. Gracias por ver el video.